que tiene que ver con lo que sucedió en esa plaza, pero desde otro lado, porque además se fueron hasta allí el viernes y se fueron después justamente de ese acto que no se pudo realizar a los pies del Monumento de Artigas, porque estaba el doctor Gustavo Salle, precandidato del Partido Verde Animalista, protestando acompañado de cerca de 20 personas. Y lo tenemos aquí para explicar toda la protesta y por qué él dice que fue una victoria. Salle, buenos días. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, estuvo 27 horas, desde el mediodía del viernes hasta el sábado de tarde, decíamos cuando se estaba realizando ese acto. Usted lo definió esa iniciativa como una acción de resistencia pacífica, acompañado por cerca de 20 personas, entre ellos Marcelo Hospitales, que lo vimos el otro día increpando al Ministro de Transporte y Obras Públicas, justamente por el tema UPM, que además usted ya había denunciado al presidente. Dijo que era un contrato de apariencia ilícita. Correcto. El país vive momentos verdaderamente dramáticos. Vive momentos dramáticos para el presente y con una proyección muy grave para el futuro. Frente a esta situación dramática, debemos tomar también medidas importantes que conllevan sacrificio personal. 12 jóvenes valientes, artistas, y un hombre maduro, un hombre de edad como yo, decidimos tomar la Plaza Independencia, ponernos del lado de Artigas, del ideario de Artigas. ¿Por qué? Porque ese mismo 18 de mayo del 2019, el gobierno estaba actuando contra el ideario artiguista, contra los intereses de la patria, y precisamente comprometiendo la salud, la vida de los uruguayos, los recursos financieros, de aquí a 50 años. Nosotros decimos que fue un triunfo estratégico porque ganamos la posición. Ganamos la posición de estar del lado de Artigas. Ganamos la posición de ese ideario que se sintetiza en la célebre frase, no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Y en la mañana, el Presidente de la República, actuando contra el pueblo uruguayo, a favor de los intereses de las transnacionales, traicionando al prócer Artigas, había vendido precisamente el patrimonio de los orientales. No le permitimos que mirara a los ojos a Artigas. Era indigno que el Presidente mirara a los ojos de Artigas. Su acto, el acto del Presidente, tenía que ser de costado a Artigas. Con Artigas, la única ofrenda floral que ese día se le tributó, la hizo este conjunto de verdaderos y valientes artiguistas. Y en los hechos, Salle, el gobierno sigue con sus planes y tratando de apurarlo cuanto antes. ¿Cómo, no inciden mucho estas acciones aisladas en función del proyecto original? No hay acciones aisladas. Hay mucha gente trabajando y muy valiosa defendiendo la paz. ¿Puede haber un cambio, cree usted? Estamos luchando un conjunto de profesionales del derecho. Muchos de ellos, eximios profesionales del derecho. Como es el caso de Eduardo Luz, de Oenir Sartú, del doctor Enrique Viana. Todos desplegando acciones constitucionales y legales. ¿Sabe por qué, Jaime? Porque toda la actuación del gobierno con respecto al contrato de UPM es fundamentalmente inconstitucional. La norma piramidal en el orden jurídico. Pero además es un accionar criminal. Como bien lo señalaba la periodista, nosotros tenemos denunciado penalmente al presidente de la República. El presidente de la República está violando los derechos humanos del pueblo uruguayo. ¿Y en qué está esa denuncia? Está actuando en contravención del artículo 47 de la Constitución de la República. Que él, siendo oposición, lo tomó, esa reforma de la Constitución, elevando a la categoría de un derecho humano el uso y goce del agua dulce. Ahora, después de haber utilizado ese recurso humano fundamental, es el primero en un accionar inconstitucional e ilegal, criminal, en estar violando, avasallando al pueblo uruguayo precisamente por no respetar la Constitución de la República. Nosotros, por nuestra formación jurídica, y cuando digo nosotros, me refiero a estos profesionales, a catedráticos, a eximios profesionales, le estamos indicando a él, pero fundamentalmente también a los prestamistas, que este contrato es criminal, está impugnado, y por lo tanto, los contratos de financiamiento que se firmaron, no tienen buena fe, son contratos de mala fe. Salle, ¿qué le cabe a la oposición en todo esto? Porque, obviamente, quien está llevado adelante la negociación es el gobierno, pero la oposición, todo el sistema político no cuestiona a UPM, ¿no? Excelente pregunta, Juanchi, excelente. ¿Sabés lo que le cabe? Complicidad. Es cómplice de todo esto. Es cómplice. Es cómplice. ¿La misma responsabilidad? Es cómplice. La misma o mayor. ¿Sabés por qué? Porque un contrato de esta naturaleza, que nadie defiende, permítanme, yo desafío al gobierno, a los ministros, a un debate aquí en Desayunos Informales, de carácter jurídico, de carácter constitucional, manejando precisamente el tema de los derechos humanos, de los recursos financieros. No se animan a debatir. Ahora, el gobierno, yo entiendo que tuvo estímulos espurios para celebrar este contrato, para realizar actos grotescamente ilegales. Ustedes saben que hay un error, una incongruencia entre el texto en inglés y el texto en español. Que la cláusula 20, literal G, del contrato, la norma entre las partes, según el artículo 1291 del Código Civil, dice que cuando se produce esa incongruencia, hay que estar al tenor literal de la versión en castellano. ¿Y cuál era el precio original? Porque hay una diferencia de... son 10 veces menos en la de inglés que en la de español lo que debería pagar UPM. Dos ceros. Cien veces. Dos ceros. Cien veces. Dos ceros. Y esa diferencia... ¿Y ahí cuál era el precio original? Perdón, perdón. Sí, claro. Si no, no va a entender la gente. En el precio, cuando tú vas a comprar algo, una casa, un auto, nada menos que en el precio, en el elemento más importante de la negociación, estos señores tuvieron una diferencia de dos ceros. Frente a esa diferencia hay una norma entre las partes que se debe estar a la interpretación del contrato en español. Tres funcionarios que la Constitución de la República no los habilita a contratar en nombre del pueblo uruguayo. Antes de la reunión del presidente con el Consejo de Ministros, van, claudican ante la propia cláusula contractual, entregan cientos de millones de dólares, interpretan el contrato en la versión del idioma inglés que no es el autorizado por el propio contrato. Pero si la interpretamos de otra manera no viene. Y después van a ir a pedir la ratificación de su accionar inconstitucional e ilegal al presidente de la República y al Consejo de Ministros que seguramente lo van a convalidar. se convalidó eso con el decreto al que se accedió la semana pasada que había ese cambio y que se convalidó la negociación en inglés. Pero era el precio acordado. Alguno dice, está bien, Uruguay podría haber dicho no, le vamos a acordar diez veces más o cien veces más. Porque hay dos interpretaciones también. Pero UPM dice, no invierto porque lo que habíamos arreglado era eso. Quedó mal la traducción. El precio acordado conforme al contrato es la versión en castellano. Que usted voluntarísticamente quiera interpretarlo de otra manera va por su lado. Aquí, entre las partes rige el contrato. Entiendo, pero... Y es un contrato en el que se estaba jugando el pueblo uruguayo, no Vázquez, no Toma, no Roballo, no García. El pueblo uruguayo se estaba jugando recursos estratégicos, humanos como es el agua dulce del pueblo y recursos financieros para 50 años. Yo entiendo. Iban a firmar nada más y nada menos que el precio. Pero si no, si el precio no es el que UPM pensaba pagar por el uso de la vía, no va a pagar diez veces más, no va a pagar cien veces más. No, señores, no se equivocamos en el contrato, lo rompemos y no venimos y UPM no tiene ninguna cláusula de nada y eso es un problema que ustedes también señalan pero es la realidad de la negociación. Las negociaciones, estimado periodista, fueron clandestinas y secretas. Por lo tanto, ni usted, ni yo, ni el pueblo uruguayo puede saber lo que habló encerrado en un despacho en Finlandia el presidente Vázquez. Lamentablemente fueron clandestinas. Bien, en este caso, para el que no sabe la cifra de este precio está esa diferencia en inglés y en español que se firmaron al mismo tiempo en los contratos pero decían ambos contratos que si había algún error se iba a tomar en cuenta como verdadero que estaba en español. Ahora, lo que dice Juan Miguel es que seguramente la cifra era la que estaba en inglés y se equivocaron en la traducción. Lo ignoro porque las conversaciones de estos recursos de la patria fueron manejadas en absoluto secreto por un presidente que ha actuado violando la constitución y violando la ley. Por eso, un conjunto de eximios profesionales estamos desplegando en nombre del pueblo uruguayo toda una actividad judicial para defender los derechos humanos y el agua dulce que consumirán los uruguayos del presente y los uruguayos del futuro. Doctor, respecto a los hechos de las últimas horas ¿hay señalamientos respecto a las formas de protesta? Una, la vandalización usted habla de los prestamistas a la sede de la CAP los grafitis, etc. Otra, el tono en el que a veces hay gente que usted no se lo toma en serio. ¿Siente eso? ¿Cómo lo ve? En absoluto. ¿Hay cosas de las que hicieron que hay gente que puede generarle rechazo como esto o como el ataúd con una persona adentro y lo metido? Yo le pido a la justicia que investigue los actos vandálicos de la misma manera que investigue al doctor Vázquez al doctor Toma al doctor Roballo al señor Rossi al señor Álvaro García. Yo quiero una justicia que ya no es la justicia ustedes saben es el propio Vázquez como director del servicio descentralizado entonces es muy probable que se investigue con profundidad aquello lo cual está muy bien y que no se investigue el comportamiento criminal del propio presidente de la República. Lo otro le decía en cuanto a que no se me tome en serio será un problema de cada uruguayo ver si quien está del lado de Artigas quien está del lado del agua dulce no contaminada que quien está del lado de la protección de la salud y de la vida de los uruguayos merece o no respeto. Pero es una batalla ganada cuando eran 13 personas fue que dijo que estaban ahí. ¿Cómo empezó la gesta libertaria de nuestra patria Simado Panchi? Con 33. Está bien pero se puede ser pensar lo podemos pensar a la inversa ¿no? 33 comenzaron. ¿Con cuántas personas se fue Artigas a Paraguay? Porque la planta viene encaminado ¿no? Para vergüenza del pueblo uruguayo. Se aprobó la licitación para los trenes o sea en un momento urgente esto no es el principio estamos más cerca del fin de cerrar el contrato y en la plaza Independencia eran 13 o sea todo lo que usted hace en definitiva después el pueblo no se siente identificado con esa protesta de Salle porque si no tendrían que haberlo Muy bien dicho Ha habido muchas más personas en esa plaza Muy bien dicho Estamos muy de acuerdo hoy ¿eh? Me están preocupando Estamos muy de acuerdo Panchi Tendría que haber estado ahí haciendo la vigilia también creo Es un gusto estar de acuerdo con usted ¿sabe por qué? Porque hoy hoy ha encarado por lo menos desde mi punto de vista subjetivo con mucha claridad el tema y yo lamento que el pueblo uruguayo tropiece dos veces con la misma piedra porque el prócer terminó en Paraguay 40 años en Paraguay nunca más quiso volver lo trajimos después que era ceniza por eso una exhortación al pueblo uruguayo defendamos el ideario artiguista está siendo atacado por un gobierno que está entregando los recursos naturales pero capaz que quiere un pueblo uruguayo ¿no? los recursos financieros sería el tema a una transnacional y todo un aparato montado por el gobierno por una falsa oposición que ha sido cómplice de la entrega de los intereses de la patria por un pit CNT con todas esas instituciones obrando en favor del gran capital transnacional es muy difícil poder luchar pero el pueblo uruguayo debe defender el ideario artiguista el pueblo uruguayo debe defender el agua dulce no contaminada de sus hijos debe defender la salud y la vida en esta estamos con un solo Uruguay porque un solo Uruguay hay sectores de un solo Uruguay que están en contra de UPM ¿no? todos ahí comparten cierta todos quienes defendamos la vida pero a los solo Uruguay no les dice no les acusa de que buena parte de nuestros ríos están contaminados por la producción agropecuaria por el uso desmedido de fósforo no sea injusto ¿eh? no sea injusto ¿se los dice? no sea injusto ¿por qué? le invito a ver el video de la expoactiva cuando frente a todos los productores que utilizan el modelo agroquímico que procede de Rockefeller el amigo del presidente entonces en esta no están dice que este modelo agroquímico de producción no puede seguir adelante la protesta es separada entonces usted con los yo lucho por la vida y por la salud de los orientales bienvenido todos aquellos uruguayos bien nacidos que defienden la vida y la salud a luchar en conjunto en tanto y en cuanto defiendan la vida y la salud y estén dispuestos a cambiar el modelo agroquímico que es responsable corresponsable de la contaminación del líquido vital que beberán sus hijos en tanto y en cuanto usted junto a mí lo esté defendiendo de lo contrario no lo podrán beber porque está contaminado bienvenido sea sumemos sumemos por una causa patriótica sumemos por la vida sumemos por la salud Gustavo Salle muchísimas gracias gracias a ustedes tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a ver